Muchas gracias por ser nuestros hermanos, por su apoyo, porque gracias a ustedes y a su apoyo, todos llegamos largo, todos tocamos afuera y todos somos cada vez más grandes. Muchas gracias, Más. Gracias, Emilia. Gracias porque cada vez que hemos tocado aquí ha sido la repicha, Más. Muchas gracias. Por la siguiente canción nos despedimos. Agradecemos demasiado su apoyo, la espera, la lluvia, todo, Más. El aplauso de Heresy es para ustedes, Más. Muchas gracias por venir, por tragarse un rato, por disfrutar y por morirse locos con nosotros, Más. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!